Muy buenas a todas, estamos un día más en ASTRONIR Y bueno Vamos a hablar un poquito de tips hoy, ¿vale? Cómo investigar y doblar la producción de bytes ¿Vale? Estos bytes de aquí que tanto necesitamos Bueno, pues, ¿cómo podemos doblar esa producción? De la siguiente manera Todos los objetos que cogemos y escaneamos por el camino siempre Lo que tenemos que hacer es traerlos a estas impresoras Y por ejemplo Uno de estos que normalmente nos daría 60-70 bytes Que los de estos se encuentran en las cuevas bajo tierra Tú lo pones tal que, si se deja Lo pones tal que aquí en la impresora Y te da 150 por 6 minutos Con lo cual no está nada mal Recordamos que a día de hoy Lo más rápido de conseguir Es la cerámica Y la cerámica da 300 por 3 minutos, ¿vale? No he encontrado nada que sea más rápido que la cerámica Cerámica tope, chavales Eso para conseguir los bytes más rápidos del mundo Otra cosa Este objeto que tengo aquí Solo es que conseguimos No tendré ninguno cerca A ver, había por aquí Bueno, en las cajitas estas Estas de aquí que puedes desbloquear normalmente Con el simbolito de energía O del material que te requiera Te dan una cosa que puedes investigar Que si la investigas a lo mejor te da 300, 400 Que no está nada mal Pero si lo traemos a investigar A la máquina, a la cámara de investigación Nos da la friolera de 1350 En supuestamente, bueno, 11 minutos Porque tengo la energía muy baja ahora Pero con una energía alta puede ser unos 6 minutos Y son 1350, chavales Así que le damos Sin más Que vaya por ahí avanzando ¿Vale? Así que unos pequeños tips ¿Vale? Para que vayáis viendo Cómo funciona la cosa Estas flores, por ejemplo Que se encuentran por muchos alrededores Nos dan 12, 15, 17 bytes Si lo metemos en la cámara Prácticamente nos lo duplica Bueno, incluso triplica ¿Vale? Son 60 O sea, si te dan 15 Duplica 60 Mentira De 15 es 30 Con lo cual, casi 4 duplica Bueno, el caso es que da mogollón No nos liemos Ni nos metamos en berenjenales ¿Vale? Hay muchísimo Entonces, por ejemplo Lo cogemos, pum Metemos Y que se vaya haciendo poquito a poco ¿Vale? Contra más abajo vayáis en las cuevas Más os van a dar Más objetos desbloqueéis Más os van a dar Y contra más puntos De investigación normal Imaginaros si encontráis algo En un bosque En una montaña O lo que sea Y os da 400 puntos de investigación De normal de una planta o algo Porque estés en un planeta lejano Dices tú ¡Hola! Ya, pero tráetelo a la cámara de investigación Verás como esos 400 Se convierten en 5000 Así A lo loco Bueno Y habiendo empezado con estos pequeños tips Como veis he hecho un pequeño cambio aquí He cambiado estas mesas Las he puesto con Con plataforma Más que nada pues para poder Ir poniendo esto aquí Que sea más cómodo E ir avanzando ¿Vale? He investigado dos cosillas Una como veis ahí Que es la Bueno, se estaba mirando Porque necesitamos sustenio Para hacer esto rápido He estado investigando varias cosas En primer lugar Sería la nave espacial ¿Vale? Y esta Porque necesitamos aleación Si no, a lo loco Y luego también La plataforma Que es esta Zona de aterrizaje Que se hace con aluminio Y cerámica Así que vamos a trincar Cerámica Vamos a pillar Uno de aluminio Vamos a buscarla Por aquí Plataforma Plataforma Aquí la tenemos Plataforma de aterrizaje Y lo vamos a ir a otro planeta Así Del tirón O al menos lo vamos a intentar A ver Crack Va a ir un super lento Porque está todo esto a tope ¿Vale? Pero no os preocupéis En cuanto a un poquito de viento Estas dos turbinas mágicas Le van a dar Un pequeño Subidón a la cosa He averiguado también Cómo funciona El empaquetador ¿Vale? De hecho Bueno, tengo Ah, mira Tengo una mesa aquí Que había dejado Para que lo vierais Para hacer un empaquetador A ver Filtro oxígeno Contenedor Lo de trabajo Empaquetador Con grafito Vale Teníamos uno de grafito Por aquí suelto Esto Wow Lo coloqué Sí Vale Vale, da igual Cogemos uno de aquí No nos complicamos Vale De hecho Ya tengo dos Vale Pues hacemos un contenedor Este Al final ha sido La manera más Más simple Clara Y llana Pero bueno Por ejemplo El vehículo ¿No? O la mesa La mesa Es una mesa simple Bueno, vamos a coger el vehículo ¿No? Tú trincas Lo que viene a ser El empaquetador Y lo pone Yo que sé Pues aquí encima Por ejemplo Encima No hay que ponerlo más Lo puedes poner aquí Ves que está la luz en negro ¿No? Lo pones encima de una rueda Se pone en verde Encima de cualquier lado Del objeto que tú quieras Y al poner el ratón encima Funciona el empaquetador ¿Vale? Listo Y más Ya está Ya está Vale Ahora mientras se me hace La nave Y se me hace esto Pues me tiro un cuesco Muy bien Muy rico Muy frijito Vamos a dejar esto por aquí Todo preparado Para futuras investigaciones ¿Veis que hay de pie, hombre? ¿Veis que hay de pie? No A ver Tier 2 Vale Por aquí A ver Aquí lo tenemos Propulsor de combustible sólido ¿Vale? Aluminio Y amonio Vale Amonio no sé si tendré demasiado Pero tenemos Y aluminio también Y luego Tusteno Y aleación de hidránio Que nada El tier 2 no podemos Y luego una manivela Tusteno y goma Bueno Centrémonos Vamos a hacer el propulsor Este sólido Vale Ya podemos hacerlo Aluminio ¿Y dónde se hace esto? Por cierto Disponible Desbloqueado No me dice dónde Bueno Aluminio y amonio Aluminio y amonio Este es amonio Y aluminio Teníamos por aquí ¿No? Vale Podemos coger más aluminio ¿Eh? Estamos carinos Carinos Vale Esto ya ha terminado Así que vamos a poner Uno de estos 307 minutos Al mínimo 7 minutos 13 Vale Ya ha subido Lógico 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 Vale Esto por un lado Vale Necesitamos turbinas De estas De hecho Necesitaré varias Porque se rompen ¿Vale? Ojito Cuidado con esto Que estos propulsores Se rompen Y como se te rompa Yendo para allá No puedes Volver con ello Así que Cogemos otro de amonio Cogemos otro de aluminio Y vamos a hacer varios Me imagino que será La impresora esta mediana A ver Funeralizaje Camino Polidor Boogie Astromovil A ver Aquí tenemos Plataformas Tractor Remorque Asiento Propulsor Aquí lo tenemos ¿Vale? Vamos a hacer dos Bueno Lo hemos pillado de noche Vaya por Dios Va a hacerse más lento Pero no pasa nada No pasa nada Porque mientras Podemos hacer Otra cosa Aunque creo que era aquí Pero bueno Tenemos ya para investigar A ver ¿Dónde está? Que hace tiempo Que quería hacerla A ver Aquí Laboratorio de química Necesitamos trusteno Condensador Necesitamos plástico ¿Dónde está el divisor? El divisor Quiero el divisor El divisor Este Divisor Uno de cobre Y uno de grafito Mil Lo aprendemos El propulso Lo ponemos aquí Vamos a hacer Un buggy No Centrifugador de suelo No ¿Dónde está metido? Por un montidor Centrifugador de suelo Buggy Astromovil Ah no Espera Espera Calle Ya se lo está metido Ya se lo está metido En la otra Vale Le damos por aquí Y este Lo vamos a traer Por aquí Y mientras se va haciendo Vamos a ir Desbloqueando esto Bueno Vamos a aplanar esto Vamos a aplanar esto No Lo tengo vacío Sí De hecho Uno lo tengo aquí Míralo Está ahí colgado Está aquí colgado Vale Vale He hecho una impresora Pequeña Mediana Por cierto Por cierto Que nos lo he dicho Lo he dejado ahí Y donde está Ojito ¿Dónde está el otro? Bueno Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí Lo he cogido de aquí ¿Y dónde se me ha ido? Ah De aquí Madre mía No estoy cegado Niño Bueno no pasa nada Vale Lo tenemos Y por un momento Se me ha ido Vale Tenemos ya el otro Así que lo que vamos a hacer es Vamos a buscar Amacenamiento grande No Cámara, horno Centrifugador Buggy, astromovil Impresor grande Amacenamiento Pues sí Aquí no es Divisor Vale Grafito y cobre Pues No lo tengo No Vale Cogemos uno de grafito Cogemos uno de cobre Y nos vamos a hacer un divisor Que no tengo ni idea Para lo que es Lo descubrimos en el momento Vale Mientras se va fabricando Ahora sí que sí Hemos dicho Que vamos a aplanar Aquí un poco No A ver Cuidado Quiero que Que aplanes Bueno que te digo Que ni aplanes Vamos a darle duro Aquí en medio No quieres aplanar Pues no aplanes Vamos Vale Vale sí sí Amplía amplía Menos mal que lo he cogido Con tamaño eh Y ahora vamos A lo interesante Venga así Para que se vea Desde esta zona No es la mejor Venga así vale Y abrimos Vamos Anda Lo esperábamos A grande Ole Ole Bueno Cuestión Aquí podemos meter No sé Algo que tenga dos huecos Vale Cualquier cosa Pone el dibujo de un oxigenador O de energía Lo que quieras Pero esto es como un vehículo Vale Te da oxígeno Y energía Me imagino que no Pero bueno Como ya lo llevamos Nosotros incorporamos Nuestras cosas Y ya está Aquí abajo Se pone el propulsor Así que vamos a trincar Un propulsor A ver Aquí Lo abrimos Este Nos lo guardamos Vale Tengamos el propulsor Se puede A ver A ver Deja de guardar Otro ahí Pero nosotros Vamos a poner Ahí uno Ok Y nos deja Llevar algo Guardar algo Yo podría guardar Esto así Con las cosas que tiene Y que lleva Y que todo Si verdad Vale O sea Me puedo llevar Un stack de cuatro Ok Ok Me puedo llevar Un stack de cuatro Pues Que te llevarías Que te llevarías Tú Pues teniendo en cuenta Eso Puedo poner La impresora pequeña Aquí El otro propulsor Aquí Un panel solar Vale Lo tenemos aquí Perfecto Anclaje Ya lo llevo yo A mano La linterna La llevamos a mano Que más cosas Podríamos llevar A ver A ver Me puedo llevar Orgánico Que supuestamente Tendríamos allí Me puedo llevar Zinc Por ejemplo Vamos a ver Para los anclajes Necesitamos compuesto Que esto se consigue rápido Filtros de oxígeno Contenedor Para el contenedor Necesito resina Que resina También se consigue rápido De hecho No sé cuánto Te va a dar Pero bueno Aunque sea poco Hazme resina Me llevo Sus cuatro Vale No sé si Llevarme algo De aluminio Vale Si cuando te vas A un sitio nuevo Básicamente Lo más indispensable Es Un centrifugador Vale Un centrifugador No sería nada malo Llevárselo Porque te permite Tener Tener Recursos ilimitados Tanto de De resina De orgánico Y demás O sea que Y un centrifugador Vale Ya tenemos Ah ya tenemos el divisor Espérate Tenemos el divisor Y tenemos una mesa ahí Vale Vamos a abrir el divisor Oh que chiquitito Examinar Ajá A ver Yo entiendo Ah el divisor No le hace falta Dos O sea que no No te hace falta Al divisor No le hace falta nada Vamos a ponerlo aquí Momentáneamente Me ha hecho ahí Examinar Ah energía Ojo Vale El divisor este No será Uno Dos Y tres Vale Vamos a ver Objeto en ruta De energía Separa o combina Dos líneas De energía Ah Vale Vale O sea que El divisor Es una especie De controlador De energía Yo entiendo La línea uno La línea dos Y la línea tres Y dice Y dice que las Separa ¿No? Separa pone ¿No? Separa o combina Dos líneas De energía Es decir Yo me traigo Esto aquí Vale Entonces yo pongo Ahora El separador Tal que aquí Entonces ahora Por ejemplo Tú Dices Espera Vamos Vamos Me gustaste en medio Lo vamos a utilizar así En medio Porque no quiere la cosa ¿No? Te vienes aquí El examinador Y dices La línea uno Está conectada Y no produce energía Vale Te vienes a la línea Dos Bueno esa es la línea tres Concretamente ¿No? Ah vale Tres puntitos Vale Tienen tres puntitos Con lo cual es la línea tres Y luego la Otra línea Que es Quieto Llega hasta allí No llega hasta allí Pero hasta aquí sí Enchufa Enchufa Estás enchufando un momento Ahí Vale Ok Vale A la línea uno Le va a ir toda la potencia máxima Y a las demás líneas Dices Pues quiero que te llegue más Quiero que te llegue menos Y le das prioridad A lo que tú quieres Que trabaje más Vale 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 Me imagino que para un futuro Vendrá bien El dividir la energía Sobre todo cuando Tengamos baterías Y demás Bueno Pues Oye Un trasto más Vamos a dejarlo Por aquí atrás Un trasto más Un divisor Vale Pues ya está No sabía que era Ya lo sabemos Menuda pérdida de tiempo Bueno En fin Ojo Espérate Vamos a enganchar Esto aquí Para que le dé más energía Ahora que hace pinto Vale Bueno Pues nada Eso fue todo Vamos a poner otra cosa más investiga Ya que lo tenemos aquí Y otra cosa más Ponte ahí Vale Y seguimos con lo nuestro Bueno Pues ya lo tenemos todo listo Y preparado Vale Hecho lo siguiente Bueno En la mochila Cobre Compuesto Anclajes Que lo necesitaremos Un par de tanques de oxígeno Una linterna Que vamos a apagar Una turbina Luego tenemos Un empaquetador Porque el empaquetador Me iba a llevar una cosa Pero No sé No sé A ver Estaba a punto de llevarme El oxigenador Para tener oxígeno allí La nave nos da oxígeno Entonces Bueno Me lo llevo de momento Vale Y aquí tenemos Vidrio Compuesto Zinc Un panel solar Una impresora pequeña Un propulsor adicional Por si acaso Y más anclajes Por el que dirán Vale De momento Solo que nos vamos a llevar Que creo que con eso Vamos a poder Empezar bastante bien Vale Así que Cerramos la nave Madre mía Lo mismo El capítulo 10 Es un poquito más largo No lo sé Ya veremos Hemos visto muchas cosas Hemos hecho cosas Os he hecho tips Ahí de investigación De momento Vamos entrando Pequeño paso Para este pequeño astronauta V lanzar C lanzar F salir ¿Por qué la C y la V es lanzar? Da igual Vamos a darle a la C ¡Vamos que despegamos! Al espacio exterior Que nos mola mogollón Pues estamos volando Estamos en el espacio Y la primera parada Es la órbita De nuestro propio planeta ¿Vale? Muchas nubes Y demás Esta es nuestra base Podemos aterrizar En cualquier punto Siempre y cuando Nos dé la opción De este planeta ¿Vale? Mira que es Es grande y tocho ¿Eh? Agüita agüita Él va girando Y nosotros Pues bueno Podemos ir a cualquiera Entonces El caso es que Si volvemos a lanzar Nos vamos ya A lo que es El mundo exterior ¿Vale? A todos los planetas Que hay Ahí lo tenéis Sistema solar ¿No? Porque para el fondo Y eso ni nada más ¿Vale? Estamos prácticamente En el último Somos el planeta Silva Tenemos Una luna Que ojito Porque la luna Tiene Wolframita Que no teníamos Luego secundarios Tiene Esfe Esfalerita Que tampoco tenemos Con lo cual Vamos a ir a la luna Lo primero Sin atmósfera Roca desnuda Con agujeros Energía Mucho sol Y poco viento Vale O sea que aquí Hacer cosas de viento Nos da igual Aquí lo que queremos Es mucho sol Perfecto Siguiente planeta Calidor Un planeta árido Dificultad media Bueno y ahí leís Un poquito lo que tiene Tiene malaquita Gonfamina Y luego tiene gases También podemos coger gases Pero eso ya un poquito Más adelante Al sol no podemos ir ¿Vale? Luego tenemos a Astros El planeta irradiado Es muy difícil De sobrevivir Recursos Ninguno O sea Solo gases ¿No? Helio Metano Nitrógeno Azufre Atmósfera saturada Flora agresiva Terreno tricionero Poco sol Y poco viento O sea Ahí hay que ir ya Con lo justo Y luego tenemos Besania Que tiene litio Para hacer baterías Titanio Argon ¿No? Vale gases Hidrógeno Argon Bla 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 Poco sol Mucho viento Esto Está súper lejos Snobus Dificultad media Madre mía Que claro Se van moviendo Y así no hay Quien atina A leer esto Tío Bueno ahí lo tenéis Tiene litio Como secundario Y este Y este que también Es difícil Tiene titanita Hemanitis Hematies Tiene hematitis Ah hematites Bueno no sé Un montón ¿Vale? Mira aquí está Nuestra nave Ahí estamos nosotros Y lo que vamos a hacer Es ir a buscar Pues bueno Pues este que es un planeta Muy pequeñito A nuestra propia luna Vamos Logro desbloqueado Despegue Así que vamos a tope Esto se maneja solo No estoy haciendo nada Va Saco solo Y lo estoy intentando En plan de me pierdo Y por ahí Ojo Que llegamos al planeta Vale Y estamos orbitando Ojito con esto ¿Vale? Yo sé lo que es Y demás Y lo veremos seguramente Dentro de poco Y lo que voy a hacer es Como esto es muy montañoso Muy de piedra Yo creo que aquí Parece que hay un pequeño claro Vamos ahí Este pequeño claro de aquí Y a partir de ahí Vamos a ver Cómo apañamos la cosa Vamos Conolizamos la luna Bueno Ya tenemos ahí Un cacharrillo de esos Conolizamos la luna Chicos Bueno Un pequeño paso Vale Pues salimos Desencajamos esto Y vamos a empezar A poner las cosas En su sitio Vale Esto de momento aquí Esto por aquí Vale Vamos a ver un poquito El terreno Se supone que en otros planetas Esto Da 29 Bueno Vamos a ir Guardándolas ahí Ya que tenemos un agujero Estas plantas Pinchan ¿Vale? Voy a acercar un poquito Para que lo veas Para que lo veáis Para que vuelvas Ahora vas a ir a cascar Oh Y tenemos mina aquí al lado Perfecto Vale ¿Qué tenemos por aquí? Mucha resina Esto Vale Todo bien Ahí tenemos Vale Planta Planta Semilla Vale Y ahí no tenemos más Aquí Que tenemos Extensiones Vale Ya voy a por oxígeno Tranquilo Vamos a ir guardando aquí Ahí Venga Vamos a por oxígeno Y vamos a ir montando nuestra Nuestra base Aunque claro Me dan ganas de investigarlo Todo por aquí Bueno Aquí ya tenemos esto Así que perfecto Vale Pues Lo primero que tenemos que montar Sería una base A ver ¿Dónde está aquí? Nuestra impresora Pero claro Si Si tengo una impresora Pero no tengo No parece Si tengo una impresora Pero no tengo No tengo una plataforma Listo he sido yo ¿Verdad? De no traerme una plataforma No tiene energía Vale Tenemos que hacer Un generador de energía Y para hacer un generador De energía Generador pequeño Vale Ya saco un compuesto Sin más Y necesitamos bio Vale Tenemos un nodo orgánico Vale Vamos por partes Vamos a organizar esto Bastante bien Bien y rápido ¿Dónde está el generador? Aquí Vale Tenemos un generador Tenemos un nodo orgánico Se ha quedado aquí Tenemos un orgánico Para, 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 para Aquí que tenemos que hacer Lo primero La impresora mediana Que necesita dos de compuesto ¿Vale? Que por eso me he traído yo compuesto Esto lo vamos a tirar al Donde estaba el agujero Parece que era ahí Ahí Al agujero de ahí Bueno Compuesto Uno por aquí Y otro por aquí Vale Así que ahora enganchamos Esto aquí Encendemos Y luz verde Vale De momento va bien la cosa Va bien la cosa Y ahora con la plataforma O sea con la Esta de investigación Voy a meter una plataforma más ¿Verdad? Para Y esto efectivamente Va a necesitar una plataforma Vamos a ponerlo Aquí de momento La abrimos Me pide Una plataforma Si señor Ojo Si la pongo aquí No, no Ponla, ponla, ponla A ver Quieto, quieto, quieto No Vale Ahí no me deja usarla Pues necesitamos una plataforma Necesitamos una plataforma Vale El solar Ahí Y se supone que con eso nos tiene que dar energía ¿O no? Necesitamos una plataforma Mi gozo en un pozo Vale Pues vamos a dejarlo aquí Me voy a ir a por una plataforma Y seguramente Cuando volvamos aquí En el siguiente capítulo Tendré ya un generador de oxígeno Habré conseguido los puntos necesarios Para coger un generador de oxígeno Volveremos con la plataforma Y le daremos duro Le daremos duro al canguro Y espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós Chao Chao